La tercera versión del Chile Ópera Festival que reúne a voces clásicas internacionales y nacionales junto a la Orquesta Sinfónica y el Coro de la Universidad de Concepción comenzará con la final del tercer concurso de canto lírico este 14 de octubre. La presidenta y el directorio de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, Claudia Muñoz, invitó a todos los interesados a asistir a este evento de primer nivel. Llega el momento de retirar sus entradas en las actividades gratuitas, que en este caso es el Teatro Esther Roa, y la invitación también es a informarse y bueno, para nosotros es una actividad muy importante dentro del año programático de la Corporación. El encargado del área artística de Corcu UDEC, Eduardo Díaz, destacó la incorporación de autores chilenos al repertorio. Y del festival con el patrimonio musical, y bueno, en este caso de teatro musical chileno, y por eso tanta presencia de la ópera chilena, del rescate, estrenos, y también en la habitual gala donde se buscaban generalmente hitos internacionales o universales de la ópera. Gracias a la alianza con la Municipalidad de Concepción, integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC, se unirán a la Orquesta de la Cámara Ciudadana de Concepción en gala lírica, abierta al público en el Estadio Esther Roa, donde se espera que lleguen más de 5.000 asistentes. Además, desde el municipio valoraron estas actividades en medio de la postulación de Concepción como Ciudad de la Música. Ciudad de la Música, Ciudad de Festivales, estamos trabajando para fortalecer un calendario anual de actividades musicales, de concierto en gran formato, que permita identificar a Concepción en el mapa del país y del continente, como una ciudad donde se puede acceder de manera distribuida a través del año, de forma gratuita, a distintas expresiones. Este festival forma parte de ello, la ópera, poder llegar a una gran cantidad de personas, hacer una gala lírica en el estadio para 5.000, 8.000 personas, siempre es un desafío. Las fechas y entradas estarán disponibles en corcoudec.cl y boletería del Teatro Concepción desde este 4 de octubre.